El presidente de la Cámara de Diputados dio a conocer la resolución por el cual se crea una comisión bicameral que analizará e investigará el atentado a la sede de la AMIA. Acabamos de tomar la decisión de conformar una comisión que va a hacer el seguimiento de todas las investigaciones referidas a los hechos de la AMIA, un tema que nos preocupa. Ya el cuerpo había resuelto y tuvo la iniciativa hace unos cuantos meses de avanzar en la conformación de esta comisión. Este tema también fue tratado en el Senado y en el día de hoy, en este comunicado, hemos dado a conocer los nombres de quienes van a formar parte de esta comisión investigadora y de seguimiento de todo lo que está sucediendo en el ámbito de la justicia. Creemos que el Parlamento no puede estar ajeno a esta situación que a todos nos aflige y que en el conjunto de la ciudadanía espera resoluciones, explicaciones y que esto se esclarezca definitivamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!